Tu pecho, dos, dos manantiales, fusiles blancos. Bueno, estábamos conversando con Marcos Cifuentes, periodista, él es especialista en todos estos temas de redes sociales y de sopas criollas. De las posibilidades técnicas de hacer el control de la información y de las opiniones en las redes sociales. Porque, como le decía en el intermedio, yo creo que no van a dejarnos ese gran poder y esa gran libertad en manos de nosotros los pobres ciudadanos, sino que van a encontrar algún medio para controlarlo. Claro, a ver, el tema es un poco técnico en este momento, pero mira. A ver, trata de explicar lo que lo entendamos solo. Internet creció al margen de los gobiernos. Fue financiado en verdad por, digamos, era como un programa más del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ¿no? Porque era... ¿Tú sabes que nace en el Instituto Pasteur? Claro, el mito es que supuestamente estaban creando una red de computadoras que en caso de colapso nuclear te iba a sobrevivir. En verdad es más o menos un mito, ¿ya? Pero, digamos, había algo de eso también. A ver, la gracia de Internet y lo que hace que sea una cosa tan espectacular e insólita es que su arquitectura es libre y abierta. No depende, no hay un switch en el que tú apagas Internet, ¿no? Así es. Justamente está diseñado, digamos, para sobrevivir a un holocausto nuclear, ¿no? Entonces tú tienes algunas cuantas... Con los satélites y todas estas cosas. Y algunas cosas... O sea, te vuelas la mitad del mundo y la otra mitad sigue conectada a Internet. Digamos, eso por ponerlo súper simple. Pero lo que pasaría ahora con esta reunión que hay en estos momentos en Dubái es que, claro, si todos los países se ponen de acuerdo en establecer ciertos estándares que se imponen, a su vez, a los proveedores de Internet, que en Perú serían telefónicos, claro, claro, si todos los países se ponen de acuerdo en imponer determinados estándares, entonces ahí sí estaríamos hablando de efectivamente un control de Internet porque, por más abierto que sea, Internet pasa a través de empresas privadas que son las que nos dan en Internet y que hacen que la gente esté viendo en este momento. Yo pongo por... Ya, ¿cómo controlan? Yo pongo en mi blog incendios del ministro de Trabajo que atropelló a la trabajadora, me averigua aspectos de su vida privada, ponte que no tiene nada que ver con el caso, pero... Haces, ya, haces todo lo que... Hago, pero así, horrible cosas, ¿ya? Yo soy un ministro... Y lo pongo. Yo soy un ministro, llamo a una oficina X del Ministerio de Comunicaciones, además, porque no tiene que ser un juez, justamente esa es parte del problema, y le digo, oye, ¿por qué no? Llama a la telefónica, bajo, invoca la ley tal punto tal, y apaga esa o ese blog. Pero ya lo leyeron. Claro, ya lo leyeron, pero luego te apagan, ¿no? Ah, bueno, pero entonces... Pero es específico mío. Claro. Tiene el mecanismo específico. No, luego te apagan. Pero ¿tú te das cuenta de lo que es tener control? Y luego, además, por ejemplo, digamos que tú lo hiciste anónimamente. Apaguen eso, quiero saber de qué máquina salió. Yo me voy a una cabina. Eso es parte de por qué, por ejemplo, en China, que gasta literalmente miles de millones de dólares en bloquear internet, nunca es necesaria, nunca es exitoso. Nunca es 100%. Entonces, todos estos ejemplos que tú pones son precisamente porque internet, incluso en China, o incluso en Cuba, ¿no? Esta chica Giovanni Sánchez sobrevive y lucha, ¿no? Entonces, este... Porque si vas a hacer incendios, no vas a ser tan burro de hacerlo desde tu cámara, de todo esto, pues. Claro. Te vas a la cabinita, vas a tu sol y listo. Pero te das cuenta que se cortan una serie de libertades, ¿no? O sea, estaríamos al nivel de China, ¿no? Cuba, ¿no? Claro, claro. Entonces... Tienes que empezar a buscar ya los mecanismos por debajo para que... Porque este es un asunto, pues, que está en el espacio, ¿no? Tu comunicación es por el aire. Con el éter, sí. Con el éter. Tu nube, ahora me he enterado, voy a hacer mi nube. Me encanta la idea de tener mi nube propia. Entonces, es muy difícil. Además, son millones de datos. Sí, son millones de datos. Por ejemplo, tener las cosas en la nube, si estás metido en algo complicado... Es peligroso. Es peligroso porque, por ejemplo, hay una ley en Estados Unidos que dice que cualquier información que está en la nube, más de seis meses, es accesible sin permiso de un juez a un agente de seguridad tipo policía, FBI, una cosa así. No, sí, me imagino. Entonces, claro, tener las cosas en la nube... Yo tengo todo en la nube, todo, todo en la nube. Porque no tiene nada que ocultar, es un chico transparente. Es un transparente, totalmente. Entonces, pero puede ser peligroso. Es peligroso, claro. Si yo fuera un espía, no tendría nube. Claro, ¿no? De hecho, así cayó el jefe de la CIA, claro, ¿no? El jefe de la CIA ha caído porque tenía un correo que compartían él y su amante. O sea, no se mandaban los correos, sino los escribían y los guardaban en borrador, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, apenas detectaron que existía ese correo, fue súper fácil para el FBI meterse, ¿no? Pero no es por la amante, es por lo que se comentaba. Claro. O sea, tampoco vamos a creernos el cuento de que porque sacó el pobre hombre los pies del plato, ¿no? No, claro, ahí había un seguimiento, esta típica competencia entre el FBI y la CIA, ¿no? Y el tema este, pues, del control. ¿Cómo puede la China, por ejemplo, con mil millones de habitantes, saber que en Guangzhou o en no sé dónde, hay gente que está piteando contra el Estado chino, que está protestando, que ha habido una matanza? ¿Cómo? Bueno, ellos tienen un montón de gente trabajando, hay una cosa que se llama la gran, algo así como la nueva gran muralla china, ¿no? Ya. Que es la gran muralla que ellos han puesto alrededor de su internet, ¿no? Para que no pase ni salga nada. Este, y tienen un montón de gente trabajando en eso. Es un absurdo. Totalmente delirante, además la cantidad de plata que invierten es impresionante. Este, pero, y además lo peligroso de China es que exportan esa tecnología de censura a internet, no solo a Cuba, ¿no? La han creado. Claro. Probablemente la hayan creado. No solamente a Cuba, sino a países que están dentro de la órbita del Pacífico, como Australia, por ejemplo. Que Australia es un país que todo el mundo dice que es muy demócrata, no sé qué, y tiene una censura de internet bastante importante, ¿no? Ah, sí, ¿no? Entonces, y que además tiene, este, fíjense en el mapa tiene como, es parte, no, además es parte de la órbita china, ¿no? Este, del Pacífico. De cerca de Indonesia, por ahí. Exactamente, entonces, o sea, ellos exportan ese tipo de tecnología. Que, digamos, como tú misma dijiste hace un ratito, no es perfecta ni mucho menos, ¿no? Por eso hay disidentes chinos que publican lo que le da la gana y todo un tema con eso, pero, pero sí existe, pues, ¿no? Y coacta las libertades de un montón de gente, ¿no? Bueno, me parece el fin del mundo, porque ahí sí, si no tenemos expresión, yo pensaba que, bueno, los diarios y la mayoría de la prensa es un marracho, pero tendremos este otro canal de comunicación, pero si nos censuran ese también ya no sé, algo inventaremos, porque siempre hemos inventado los seres humanos algo para cabrearnos estas limitaciones. Ahora, ¿cuánto tiempo inviertes tú, por ejemplo, en tu blog, en tu Twitter, en esta cosa? Porque yo no tengo nada de eso y no quiero tener porque me insume mucho tiempo. Sí, yo conozco gente que se pega. Y se pega. Y se pega. Pues la verdad es que como para mí es el trabajo, entonces. Para ti es trabajo, claro, no eres un buen ejemplo. Porque yo veo... Y además, por ejemplo, o sea, además esto de, el concepto de estar conectado, desconectado con estos aparatitos, tiene poco sentido, ¿no? Porque yo salgo de acá, chaco un taxi, ¿no? Y en el tránsito horrible de Lima, me pongo a ver, pues, ¿no? Llego al trabajo, me pongo a trabajar. Trabajar para mí implica... Claro, estar ahí. Estar en internet, ver cosas. El concepto de conexión y desconexión creo que poco a poco se va perdiendo, ¿no? Y todo el rato vamos a estar más conectados. Me refiero al Twitter, al Facebook y a los blogs que uno escribe cuando uno quiere mandar un mensaje específico, ¿no? Más elaboradito, digamos, en tu blog, más pensadito. Porque, este... Y el Facebook y el Twitter. Yo veo, el otro día veía en un hotel, una recepción de un hotel, estaban unas 10 personas. ¿Todo el mundo está? Todas estaban con su aparatito. Todo el mundo estaba, sí, seguro. Incluido un chivolo de unos 12 años. ¿Ya? ¿Dónde estás? O sea, voy a un almuerzo con alguna persona que conoce y saca el aparato y me paro y me voy, ¿no? Porque ya, estás de más, pues, ¿no? Quédate con tu aparato. Entonces, hay un tema de una... Hay estas escenas en los restaurantes que ves a las parejas, ¿no? Así. No se hablan, ¿no? Están así. Pero entonces, por otro lado tiene ese otro lado que a mí no me parece tan positivo, que es del aislamiento de las personas. Pero no se aíslan. O sea, en verdad yo creo que la gente se conecta con esto, ¿no? O sea, no te estás conectando con el que está enfrente tuyo, sino te estás conectando con alguien que no está... Pero la comunicación presencial no es la mejor. Sí, no, por supuesto. Le ves la cara, le ves el gesto... Hay grandes problemas, además, con la... Ahora hay adicción a todo, ¿no? Hay adicción a todo. Hay adicción a todo, ¿no? Pero, digamos, hay problemas. Sobre todo, justo a raíz de este tema del jefe de la CIA hicieron un... Se publicaron una serie de estudios psicológicos sobre cómo cambia la comunicación a través de la mediación digital. Ya. Entonces, claro, por ejemplo, decían que había muchas más posibilidades de que mientas a través de... Luego... Los ojitos no se te van para un costado. Hay muchas más posibilidades de que mientas y hay posibilidades... Hay una cosa que se llama el efecto de desinhibición online. Así también. Entonces, que puede ser un poco más... Los controles sociales se relajan, ¿no? Porque no hay nadie que te esté mirando con cara de... ¿Qué estás diciendo? A eso, a eso. ¿No? Como nadie te mira con cara de... ¿Qué estás hablando? Entonces, pum, te mandas nomás, ¿no? Bueno, los ampas de las infidelidades son... Claro, claro, ¿no? Por eso en Internet hay más peligros de ese tipo, ¿no? Y, por ejemplo, en Internet, por ejemplo, se llena de esta agresividad a veces que tú puedes ver en Twitter, en los blogs, ¿no? En Facebook, más cargada. Por eso el racismo se evidencia más. Parte de lo que dices, ¿no? De ahí una... Tiene un factor desinhibidor. Claro, por eso el racismo se evidencia mucho más, ¿no? Y eso será bueno o malo. ¿Se alimenta el racismo con más racismo o se frena? Pero, con lo que te decía al inicio, ¿no? Si al comienzo, no hablamos de esto. Claro que hay más gente que... O sea, el efecto de desinhibición hace que, digamos, todos tus rollos y este software racista que nos meten a todos en este país de niñitos salga y aflore. Pero también hay mucha gente que ejerce un control social, ¿no? Entonces, te puede hacer pensar. Es como para hacer un análisis sociológico. Porque ahora también tenemos que... Que me gustaría saber que es un tema que conversaba la semana anterior con... O hace dos semanas con Roberto Lerner de... Si ser de izquierda era ser más inteligente que ser de derecha o algo así era... Hay un estudio, ¿no? Sí, hay un estudio. Bien interesante la conversación con Roberto. Bueno, pero lo que a mí me da la impresión es que la gente racista, agresiva, numéricamente, es la que más se escribe. Me parece que hay más testimonios. A mí me gustaría hacer ese análisis. Del número de testimonios racistas versus el número de testimonios no racistas, por ejemplo. Sí, mira, en mi experiencia, la gente que está descontenta con algo usualmente es la que escribe o comenta más en Facebook, por ejemplo, o en los blogs, ¿no? Si tú estás descontento con algo... Tienes esa rabia, esa cosa. O sea, si tú ves una noticia con la que o no estás de acuerdo o la opinión de esa persona te parece mala o te indigna, vas a escribir. Claro, exacto. No, el sentimiento positivo no necesariamente genera lo que tú expreses. No puedes poner un like, ¿no? Me gusta o lo retuiteas, ¿no? Algo es un poco más pasivo. Claro, la complacencia, ¿no? Sí, dice, ah, qué bonito y sigues tu camino. En cambio, si te indigna tienes que votarlo. Sí, pues tienes razón. La es la indignación que también te produce, la agresión racista, lo que también te hace es replicarle, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que eso se vio, por ejemplo, con el tema de PPK, ¿no? Cuando los PP Causas empezaron a llenar internet de insultos racistas, ¿no? De basuras. Sí, pues, ¿no? Que estos cholos votaron por Humala, no sé qué. Entonces, claro, tú ves ahí. Me gustaría verlos ahora frente a Humala, a ver si se traen así de cholos. Porque son unos miedosos, chupados, a ver con dónde están ahora. Pero era interesante porque además ahí tú veías que había otro efecto de internet, que es este, que te genera, te puede recluir en una burbuja, ¿no? Entonces, la gente, por ejemplo, que los PP Causas, ¿no? Que eran, por PP Causas me refiero, ¿no? Sí, 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 sus... Chicos que, ¿no? Sobre todo jóvenes que estaban como muy emocionados por el tema de PPK. Claro, como en sus Facebooks, todos, todo el mundo... Que iba a votar por PPK. Su todo el mundo, claro. Todo el mundo iba a votar por PPK y no necesariamente estás muy bien formado. Entonces, este, que haya perdido, ni siquiera haya pasado a la segunda vuelta, es un shock. Es como increíble, es algo que no lo tenían pensado. Entonces, hay mucha frustración y esa frustración se expresa a través del racismo, ¿no? Como lo que pasó con Keiko. Y a mí me llama la atención que haya racismo con los cholos y no con los japoneses. Es porque con Keiko... Yo nunca he escuchado expresiones racistas en relación a... No, no, no. No, no. Es un racismo bien criollo nuestro, bien pobre. Bueno, bien de la colonia, ¿no? Bien de la colonia, claro. Bueno, Marcos, muchas gracias. Está muy interesante. Vamos a seguir manejando estos temas de ver las chicas que sigan avanzando. Las chicas de 50 sobre todo. Eso, eso. Hay que seguir avanzando en eso porque este es el futuro, ¿no? No hay nada que hacer. Salvo que nos corten las alas. Bueno, entonces, regresamos con Rikunakus.